Rechazan tutela contra CNE por indagación a campaña Petro Presidente. El Tribunal Superior de Bogotá declaró como y procedente en la paro del congresista Eracto Landínez. Redacción web El Nuevo Siglo El Tribunal Superior de Bogotá rechazó la acción de tutela interpuesta por el congresista del Pacto Histórico Eracto Landínez en contra del Consejo Nacional Electoral CNE por la investigación que se adelanta a la campaña Petro Presidente. A través de la acción jurídica, el congresista buscaba que pueda garantizar el derecho a elegir, argumentando que en su criterio el Consejo no se encuentra facultado para investigar al presidente de la República. De la misma forma que otros simpatizantes de Gustavo Petro, el representante asegura que dicho derecho recae en la comisión de acusaciones de la Cámara. La tutela se declarará improcedente por falta de legitimación en la causa por activo, declaró el Tribunal, debido a que no se han vulnerado los derechos fundamentales por parte del CNE. Se espera que durante esta semana el Consejo de Estado falle la tutela interpuesta contra la investigación que adelanta el CNE interpuesto por Gustavo Petro, en la que busca que sea anulado el fallo en el que el alto tribunal determinó que el Consejo Nacional Electoral tiene facultad para indagarlo. Al respecto, esta dependencia del Consejo de Estado es clara en señalar que si bien el CNE está facultado para investigar administrativamente al mandatario por las presuntas irregularidades en su campaña, es competencia del Congreso, por intermedio de la Comisión de Acusación, adelantar el habitual proceso para sancionar con pérdida en cargo al jefe de Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral tienen lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza. La investigación ha despertado distintas posturas, sin embargo, la respuesta del presidente Gustavo Petro, ante la posibilidad de que el CNE formule cargos en su contra y junto a varios directivos de su campaña de 2022, ha despertado mayor polémica debido a que el jefe estaba seguro que desde el momento en el que la institución decidió abrir la indagación se habría comenzado con un golpe en contra de su mandato. Petro ha insistido desde que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada presentaron en mayo pasado a la Sala Plena una imponencia pidiendo investigar esa campaña y por oferir cargos al presidente por violación de topes de gastos que el CNE no tiene competencia para ello porque es en Congreso el que le corresponde por el cuero de su cargo, por intermedio de la Comisión de Acusación de la Cámara. ¡Gracias por ver el video!